Ya estamos en el capítulo 4. Veremos algo sobre accesorios de buceo y sobre la salud para bucear. Después revisaremos lo relativo a respirar aire a profundidad y terminaremos con el anticipo de la inmersión en aguas confinadas de tu cuarta inmersión. Estás familiarizado con los componentes principales del equipo. Ahora veamos los accesorios que hacen el buceo más cómodo y divertido. Al bucear desde la orilla y a veces desde barco, puedes llevar una boya de superficie. Te ofrecen un sitio para descansar, conseguir flotabilidad, llevar accesorios y la bandera de buceo. También sirven de marca para regresar después de un intervalo en superficie. A veces fondeas la boya y te mantienes cerca de ella. A veces la remolcas para cubrir una zona mayor. En este caso, usa un carrete para evitar los enganches y no la ates. De esta forma, puedes dejarla ir si algo se enreda en el cabo o un barco engancha la boya. A menudo usas la boya para llevar la bandera de buceo. Los sitios de buceo son a menudo populares para la navegación y otros deportes acuáticos. La bandera les avisa que estás ahí y, por seguridad, las leyes locales a menudo obligan a llevarla. Dependiendo de dónde estés, utilizarás una bandera u otra, aunque alguna vez puedes llevar las dos, especialmente en el buceo desde barco. Las leyes locales pueden regular la distancia a la que tienes que mantenerte y la que deben respetar los barcos. Si no es así, debes mantenerte a 15 metros, 50 pies, y los barcos a 30, 60 metros, 100, 200 pies. Pero no des por hecho que los barcos verano reconocerán tu bandera. Si oyes un motor, quédate abajo hasta que pase y sube con cuidado cerca de la bandera. Puedes pensar que solo necesitas una linterna por la noche, aunque también es útil durante el día para mirar en las grietas o resaltar los colores. Las pizarras cuestan poco y no ocupan espacio. Son la opción más fácil cuando tienes que explicar algo demasiado complicado para las señales manuales. Caben en el bolsillo del chaleco y algunas van montadas en el reverso de la consola. No hay nada más frustrante que perder una inmersión porque se rompe algo y no tener repuesto. Para evitarlo, lleva repuesto para las cosas que se rompen o pierden, junto a algunas herramientas básicas, en una caja estanca en la bolsa del equipo. Te sorprenderá cuántas veces este kit marcará la diferencia entre bucear o quedarse mirando. Tu tarjeta de certificación de Open Water Diver es como un diploma. Indica que has completado el entrenamiento de nivel inicial. Tu diario de buceo es tu resumen. Les dice a los Dive Master y a otros profesionales qué has hecho con ese entrenamiento. Los diarios de buceo proporcionan prueba de experiencia que se pide para el entrenamiento y al bucear en barcos o centros de buceo. Sirve para recordar tus experiencias de buceo, documentar tu historia como buceador y anotar detalles para referencia en el futuro. El buceo es relajante, pero es necesario tener buena salud. Aunque planifiques tus inmersiones para evitar la fatiga, a veces se convierte en una actividad agotadora y necesita suficiente salud y condición física para soportarlo. La buena salud incluye buenos hábitos. Evita el alcohol, medicamentos o tabaco antes de bucear. El alcohol y algunos fármacos pueden afectar al buen juicio y aumentar el riesgo de enfermedad descompresiva. Bebe con moderación la noche anterior para evitar la deshidratación que puede contribuir a la enfermedad descompresiva. Si tomas medicamentos, comenta sus efectos con tu médico. En caso de duda, no bucees hasta que ya no los utilices. Fumar es indudablemente perjudicial para tu salud y puede interferir con un estilo de vida activo. Si fumas abstente varias horas antes y después de bucear, el fumar aumenta teóricamente el riesgo de sobrepresión pulmonar, incluso respirando normalmente. No bucees si no te encuentras bien. Bucear con catarro puede causar problemas para compensar y lesiones en oídos o senos. Bucear con catarro bronquial puede atrapar aire y provocar lesiones por sobrepresión pulmonar. Espera a estar bien. No intentes tomar medicación para hacer la inmersión. Pasa un reconocimiento médico al empezar a bucear y después cada dos años. Mantén tu forma física y las vacunas al día, especialmente el tétanos y el tifus. Come y descansa correctamente. No tienes que ser un atleta olímpico, solo gozar de una buena salud. La salud para bucear incluye mantener tus técnicas y conocimientos al día. Lo mejor es bucear, probar nuevas actividades y visitar sitios nuevos. Si dejas de bucear un tiempo no te preocupes. Puede ocurrir. Revisa los materiales del curso Open Water Diver Paddy y acude a un dive center o resort paddy para un programa scuba review. Este programa refresca tus técnicas y conocimientos y normalmente se hace en un día. Si eres mujer, puedes estar preocupada por la menstruación y el embarazo. La menstruación no te impedirá bucear si no te molesta para otras actividades recreativas. No se sabe mucho sobre cómo afecta el buceo al feto en desarrollo. Por lo tanto, el consejo es no bucear mientras estés embarazada o intentándolo. Hasta ahora has aprendido mucho sobre los efectos de respirar aire bajo el agua, como que debes hacerlo lenta y profundamente y no aguantar nunca la respiración. También hay algunos efectos indirectos que pueden causar problemas. Afortunadamente, puedes evitarlo siguiendo unas normas sencillas. Para comprender estos efectos, debes conocer que el aire es un 79% nitrógeno y un 21% oxígeno. Tu cuerpo usa el oxígeno, pero no consume el nitrógeno. El aire que respires cuando buceas es el mismo que respiras ahora, salvo que está filtrado para eliminar impurezas y húmedad. El primer posible problema, aunque raro, es el aire contaminado. Puede ocurrir si hay un problema con el compresor o el sistema de filtros, produciendo a menudo un aire que huele y sabe mal. Afortunadamente, el aire contaminado es raro porque los centros de buceo conocen su gravedad y comprueban el aire frecuentemente. Evita estos problemas cargando tu botella solo en centros de buceo profesionales. Nunca cargues ni intentes llenar tu botella con nada que no sea un sistema de aire comprimido específicamente diseñado para el buceo. Nunca bucees con aire que huela o sepa mal, aunque lo hayas cargado en un lugar adecuado. Además, puede que no tenga olor o sabor. Si te sientes mal o te duele la cabeza, suspende la inmersión. Los buceadores que respiran aire contaminado pueden sufrir dolor de cabeza, náusea e incluso inconsciencia. Pueden tener los labios y uñas de color rojo cereza, aunque es difícil verlo bajo el agua. Si sospechas que alguien ha respirado aire contaminado, dale oxígeno de emergencia y respiración artificial si es necesario. Busca ayuda médica para el buceador. Si sospechas que el aire está contaminado, guarda el aire para analizarlo, pero no bucees con él. Otra forma de sufrir aire contaminado es respirar el humo del escape de un barco. Para evitarlo, mantente al aire fresco. Los buceadores recreativos a veces usan aire enriquecido, nitrox, que tiene más oxígeno que el aire. Esto permite más tiempo bajo el agua a ciertas profundidades, pero puede causar problemas de oxígeno dentro de los límites del buceo recreativo. Por eso, necesitas entrenamiento y certificación especial para bucear con aire enriquecido. No bucees ni intentes cargar una botella con aire enriquecido hasta que estés entrenado y certificado para hacerlo. Aunque tu cuerpo no usa el nitrógeno, éste con la presión puede intoxicarte, pudiendo notarlo alrededor de los 30 metros, 100 pies y aumentando con la profundidad. Esto se denomina narcosis de nitrógeno. No es perjudicial en sí, pero afecta a la coordinación y puede crear una falsa sensación de seguridad. Puede hacer que descuides la seguridad y que tengas un comportamiento irracional. El riesgo es que estos síntomas provoquen accidentes o que reacciones mal ante una emergencia. Si la notas o si tu compañero reacciona inadecuadamente, asciende a menor profundidad. Mejora rápidamente. Evita la narcosis evitando las inmersiones profundas. Ya has aprendido que hay límites de tiempo bajo el agua aparte de los impuestos por el suministro de aire, la comodidad y la fatiga. Están relacionados con el nitrógeno que se disuelve en los tejidos de tu cuerpo durante una inmersión. Esto se produce por el aumento de presión. Los dos factores principales que determinan el exceso de nitrógeno que absorbe son la profundidad y el tiempo. Mayor profundidad y o más tiempo supone más nitrógeno. Ascender te lleva a menor presión y el exceso de nitrógeno comienza a salir de tu cuerpo. Tu cuerpo no usa el nitrógeno, así que todo el que entra debe salir. Si mantienes el exceso de nitrógeno dentro de unos límites razonables usando las tablas y computadores de buceo, este exceso sale de tu cuerpo normalmente sin complicaciones. Pero si excedes los límites de profundidad y tiempo establecidos, el nitrógeno sale más rápido de lo que tu cuerpo lo elimina, haciendo que se formen burbujas en los tejidos. Esto produce la enfermedad descompresiva. Aunque el tiempo y la profundidad son los principales factores en la absorción y eliminación de nitrógeno, hay otros factores secundarios. Fatiga, deshidratación, ejercicio vigoroso, frío, edad, enfermedad, lesiones, consumo de alcohol y exceso de peso. Además de estos nueve factores, bucear en altitud y volar después de bucear, tienen consideraciones especiales que aprenderás en el capítulo 5. Siempre debes bucear dentro de los límites de tu tabla o computador de buceo y usar más precaución si se te puede aplicar alguno de los factores secundarios. Acostúmbrate a dejar un margen entre el tiempo real de fondo y el límite de tiempo que te indica la tabla o computador. Las burbujas pueden formarse en cualquier parte del cuerpo y los síntomas varían mucho. Incluyen parálisis, shock, debilidad, mareo, entumecimiento, hormigueo, dificultad respiratoria y diferentes grados de dolor articular. En los casos más graves, incluso la inconsciencia y muerte. Los signos y síntomas pueden ser sutiles, incluyendo un dolor sordo de leve a moderado localizado normalmente en las articulaciones. Otros pueden ser debilidad, ligero mareo y fatiga prolongada. Se presentan entre 15 minutos y 12 horas después de bucear y tienden a aparecer gradualmente y a empeorar. Aunque los síntomas sean leves, piensa que la enfermedad descompresiva es grave. Las lesiones por sobrepresión pulmonar y enfermedad descompresiva, aunque tienen causas diferentes, producen signos y síntomas similares. En conjunto, se denominan lesiones disbáricas porque no necesitas diferenciarlas para ayudar a un buceador. Los primeros auxilios son los que aprendiste en el capítulo 3, incluyendo tumbar al buceador y darle oxígeno de emergencia. Ponte en contacto con los servicios médicos y el servicio de emergencia de buceo local, o la cámara de descompresión más cercana. Controla el pulso, la respiración, el shock y haz la respiración artificial y RCP si es necesario. Tumba a un buceador inconsciente que respira sobre el lado izquierdo y dale oxígeno, como aprendiste en el capítulo 3. No retrases los primeros auxilios y el tratamiento, que requiere recompresión en una cámara hiperbárica. Cuanto antes empiece, menor será el riesgo de síntomas residuales permanentes. Aunque la enfermedad descompresiva es una condición grave, reduces el riesgo cumpliendo los límites de tiempo y profundidad establecidos. Evita la sobrepresión pulmonar respirando continuamente y no aguantando nunca la respiración. Haz un ascenso lento con una breve pausa a 5 metros 15 pies, llamada parada de seguridad. Aprenderás más en el capítulo 5. Si tu cuerpo tolera solo un cierto nivel de exceso de nitrógeno, ¿cómo sabes cuál es y cómo mantenerte en él? ¿Al azar? No. Usas las tablas y computadores de buceo que expresen un modelo matemático de descompresión desarrollado para calcular la cantidad teórica de nitrógeno en tu cuerpo. Pero ten en cuenta que estás aplicando un modelo matemático. Los modelos teóricos no pueden tener en cuenta las variaciones individuales, así que mantente dentro de los límites, especialmente si se te aplica alguno de los factores secundarios. Recuerda, como la gente difiere en su susceptibilidad a la enfermedad descompresiva, ninguna tabla ni computador de buceo puede garantizar que nunca ocurra la enfermedad descompresiva, incluso buceando dentro de sus límites. Planifica la inmersión dentro de los límites y el riesgo será mínimo, aunque la única forma de evitarlo es no bucear. Como buceador recreativo planificas todas tus inmersiones como inmersiones sin descompresión. Siempre puedes ascender directamente a superficie, sin tener que parar y sin riesgo de enfermedad descompresiva. También se llama buceo sin paradas ya que no tienes que parar, aunque normalmente lo harás por precaución. Las tablas existen desde 1907 y fueron la principal herramienta de planificación hasta que en los años 80 aparecieron los computadores. Aunque casi siempre usarás un computador de buceo, aprenderás a usar las tablas, primero porque te ayudan a comprender qué hace tu computador, y segundo porque estos pueden fallar. Si tienes tablas, no te quedarás sin disfrutar. La mayoría de las tablas de buceo fueron diseñadas para el buceo profesional o militar. Sin embargo, usarás el planificador de inmersiones recreativas PIR, diseñado y probado exclusivamente para el buceo recreativo sin paradas. Aprenderás a usar el PIR en formato tabla o la rueda. Los computadores hacen lo mismo que las tablas y de la misma forma, calculando cuánto nitrógeno tienes teóricamente en tu cuerpo. No son ni más ni menos válidos que las tablas, así que no dejes que la electrónica, pantallas y dígitos te impresionen. La ventaja del computador es esta. Las tablas proporcionan una serie de aproximaciones de perfiles de inmersión a los que adaptas tu perfil real. Por otro lado, un computador integra profundímetro, reloj y programa para diseñar una tabla a medida de tu perfil exacto, actualizándolo sobre la marcha. Los computadores son más cómodos y ayudan a reducir el error humano. Las tablas de buceo suponen que pasas todo el tiempo a la máxima profundidad, pero los computadores te dan más tiempo en un perfil multinivel teniendo en cuenta el tiempo a menor profundidad. La versión rueda también lo hace, pero no es tan precisa como un computador, porque estos siguen tu perfil con más exactitud. Los computadores registran tus niveles de nitrógeno todo el día, fácil de hacer con las tablas, pero los computadores lo hacen automáticamente. Los computadores tienen inconvenientes, el principal es que pueden fallar antes, durante o después de una inmersión. Ten tablas como reserva. Los computadores también te ofrecen datos para prácticas de buceo no recomendadas, así que no apagues tu cerebro al encender tu computador. Te dan más tiempo sin parada eliminando el redondeo, sin embargo, tú sí lo añades como precaución extra. Pero dadas las ventajas, es más raro ver a un buceador con él que sin él. Por eso es uno de los primeros elementos del equipo que querrás comprar. Aprenderás más sobre el buceo con computador en el capítulo 5. Las tablas y computadores te indican el tiempo máximo sin parada obligatoria, el límite sin descompresión, pero también tienen en cuenta el nitrógeno absorbido en inmersiones anteriores. Esto es debido a que cuando sales a la superficie, tienes un exceso de nitrógeno en tu cuerpo. Se llama nitrógeno residual. En teoría se necesitan varias horas, incluso más de un día, para que todo el nitrógeno residual salga de tu cuerpo. Si haces otra inmersión cuando todavía tienes nitrógeno residual, será una inmersión sucesiva. Tienes que tener en cuenta el nitrógeno residual al determinar tus límites sin descompresión para una inmersión sucesiva. Antes de la primera inmersión, tu nivel de nitrógeno es normal. Después, asciendes dentro de unos límites aceptables, aunque con más nitrógeno de lo normal. Durante el intervalo en superficie, tu cuerpo elimina parte de este nitrógeno. Pero si haces una inmersión sucesiva, tu nivel será el nitrógeno que te quedaba de la primera inmersión más el que absorbes en la inmersión sucesiva. El PIR y los computadores de buceo te permiten registrar los cambios en los niveles de nitrógeno para calcular el tiempo sin descompresión. El tiempo que has de esperar para que una inmersión no sea sucesiva depende de la tabla o computador de buceo. Con el PIR, si no buceas en seis horas, el nitrógeno residual tiene poca influencia. Si buceas en menos de seis horas, tienes que tener en cuenta el nitrógeno residual, muy fácil de hacer con el PIR. Aprenderás a usar el planificador de inmersiones recreativas con el librito de instrucciones de uso. Antes de comenzar, veamos las reglas generales que seguirás al usar el PIR. Tiempo en el fondo es el tiempo total en minutos desde el descenso hasta que empiezas un ascenso directo hacia la parada y la superficie. Algunos lo calculan desde el descenso hasta la superficie, un cálculo más conservador que la verdadera definición de tiempo en el fondo. Planifica las inmersiones a menos de 10 metros 35 pies como si fueran a 10 metros 35 pies. Use el tiempo y profundidad exactos en el PIR. Si tu profundidad queda entre dos, usa la inmediatamente superior. Asciende a 18 metros 60 pies por minuto o menos. Más lento es mejor. Sé un buceador SAFE. Asciende lentamente después de cada inmersión. Sé prudente y planifica tus inmersiones dentro de los límites del PIR. Evita los límites máximos. Al planear una inmersión en aguas frías o bajo condiciones agotadoras, planifícala como si fuera 4 metros 10 pies más profunda de lo real. Planifica las inmersiones sucesivas a una profundidad igual o inferior a la de la inmersión anterior. La mayoría de los datos científicos sobre la descompresión se basan en ir de más a menos, por lo que bucear así te mantiene dentro de los perfiles fiables. Limita tus inmersiones sucesivas a 30 metros 100 pies o menos. Limita tu profundidad a tu experiencia y entrenamiento. Para los Open Water Diver novatos, 18 metros 60 pies. El límite general recomendado es de 30 metros 100 pies. Y el límite máximo absoluto para buceadores recreativos con experiencia y entrenamiento es de 40 metros 130 pies. Planifica tus inmersiones dentro de los límites del PIR. Ten en cuenta que los 42 metros 140 pies aparecen en el PIR solo para emergencias. Por ahora, estás cómodo en el agua. Bueno, pero no te hagas el engreído. Veamos lo que harás en la cuarta inmersión en aguas confinadas. Para empezar, harás algún ejercicio sin equipo autónomo. Buceo en apnea. ¿Por qué? Porque el buceo en apnea va siempre unido al buceo con equipo autónomo. Es una forma fácil de ver rápidamente un posible sitio o el agua puede ser tan poco profunda que no te haga falta el equipo. Usarás el mismo equipo excepto el equipo autónomo y puedes llevar un poco menos de lastre para tener flotabilidad positiva o usar un chaleco de apnea. Sin botella, evidentemente debes aguantar la respiración al sumergirte. Para aumentar el tiempo sin respirar puedes usar la hiperventilación, que es tomar tres o cuatro respiraciones rápidas y profundas antes de aguantar la respiración. Reduces el dióxido de carbono en tu cuerpo y como este gas es el que estimula la respiración, puedes aguantar más antes de sentir la necesidad de respirar. Pero no hiperventiles más de tres o cuatro inspiraciones. Si lo haces, puedes reducir tanto el dióxido de carbono que tu cuerpo se quede sin oxígeno antes de sentir la necesidad de respirar. Esto causaría inconsciencia repentina y ahogamiento. No hiperventiles excesivamente. Y descansa un poco entre inmersiones. Si te sientes fatigado o mareado, deja de bajar. Recupera la respiración en superficie. Como al bucear en apnea aguantas la respiración, querrás bajar rápido con el mínimo esfuerzo, utilizando la zambullida desde superficie. Se hace así. Deshincha el chaleco y nada así hiperventilando tres o cuatro veces. Aguanta la última respiración, dóblate hacia delante y levanta tus piernas estiradas, así, para que su peso te lleve hacia abajo. Aletea cuando las aletas estén bajo el agua compensando al bajar. Fácil. Al subir, mira hacia arriba, nada hacia arriba y asegúrate de que el camino está libre para no golpear en nada. Tu compañero te espera en la superficie cuando bajas y viceversa. Así tendrá aire si tiene que bajar para ayudarte. Hay una forma fácil de vaciar el tubo cuando subes al bucear en apnea, llamada vaciado por desplazamiento. Ten en cuenta que al mirar hacia arriba, la punta del tubo queda más baja que la boquilla. Exhala en los últimos metros o pies y el aire empujará el agua fuera del tubo. Sigue exhalando mientras giras la cabeza hacia delante y tu tubo estará vacío. Pero esto solo funciona si usas un tubo sin válvula de vaciado o con una válvula pequeña. Si tienes un tubo con válvula grande, el aire saldrá en vez de vaciar el tubo. No es un problema porque una válvula grande hace que sea fácil vaciar el tubo. Después de bucear en apnea, te pondrás el equipo autónomo. Puedes practicar la entrada sentada rodando hacia atrás, útil para una plataforma inestable como un barco pequeño. Siéntate en el borde con todo el equipo en su sitio, hincha el chaleco, comprueba la zona de entrada y déjate caer hacia atrás sujetando la máscara y respirando por el regulador. Mantén las piernas de forma que los pies no golpeen en el borde. Puedes sentirte desorientado un momento y a continuación recuperar la posición. Di a tu compañero que estás bien y deja la zona de entrada libre. Ya sabes cómo quitarte y ponerte la máscara y ahora practicarás nadar sin ella como lo harías si tuvieras que ir a superficie después de perderla. Recuerda respirar por la boca y exhalar por la nariz si el agua te hace cosquillas. Abre los ojos y verás lo suficiente para nadar. Si usas lentillas no los abras. Deja que tu compañero te guíe para no perderlas. Bueno, es hora de demostrar tu dominio de la flotabilidad. Vas a mantenerte en flotación inmóvil durante al menos 30 segundos sin usar las aletas ni las manos. Es fácil. Logra flotabilidad neutra en el fondo y sepárate un poco. No aguantes la respiración pero usa el volumen de tus pulmones para mantener la profundidad. Si empiezas a subir respira llenando poco los pulmones o llenándolos más si te hundes. Es útil buscar una referencia visual como una marca en la pared de la piscina para saber dónde estás. Si lo practicas es fácil. Inmersión en aguas confinadas. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!